Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Vamos, cabelazos A la de twist Con el twist de mi colegio ¡Buenas tardes, niños! ¡Buenas tardes, maestra! ¿Cómo comecieron? ¡Otubia! Pues, contentos, maestra ¡Ah, contentos! ¿Cómo pasamos un fin de semana? ¡Bien! ¡Bien! ¿En serio? ¿Tú qué hiciste, mi groncito? ¡Tirar y mirar! ¡Oh, mi groncita! ¿Tú qué hiciste? ¡Taría el parque, maestra! ¡Perfecto, mi groncito! ¿Tú qué hiciste? ¡Va a ver y va a ver! Y tú no puedes tocar Porque no me dice mi formado Muy bien, niños El día de hoy vamos a tocar Un tema muy importante Es un señor al que le debemos todo Amado Carrillo ¡Todo! ¡No! A los cobratarios, maestra Tampoco Este, el de la reta ¡Tampoco! ¿Por qué? Es un señor al que le debemos la vida ¡Ah! Aquel señor que nos crió, nos creció, nos lloró de comer, vestir, paseos ¿Qué? Al pá ¿Al pá? Al pá ¿Al papá? Al papá Al papá ¡Al papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Al padre! ¡Y al hijo! ¡Y al espíritu! ¡No, padre! Nosotros somos los hijos Vamos a dedicar tanto a nuestro padre Porque se acerca el día del padre Que es una fecha muy importante ¡Ay, sí, madre, soy mi padre! ¡Sí, hijo! ¡Sí, madre, sí! ¡Ay, sí! ¡Yo quiero mucho a mi papá! ¿Quieres? ¿Tu papá me da un cito? ¡Ay, qué bueno! Mi papá me dio la vida, me da mi domingo Gracias a él soy como soy ¡Gotito! Muy bien, niños Yo quiero que ustedes no se Traten de echar a volar un poco su imaginación Y cuando se tratan de crear Algo que les nazca del corazón Y no del estómago Algo del corazón para sus papás Una frase, un verso, un tema, una canción Lo que quieran Pero bueno, que les nazca Estoy hablando a algo que les nazca Para que sus papás se coma feliz en su día Ahora sí, Meloncito, ¿qué decías? Yo me sé una canción nuestra ¿Ah, sí? Dice... Es un buen tipo, mi viejo Anda solo y chochiando Tiene la mirada triste Pero qué bonito, me llegó Me llegó al corazón ¡Bravo! Maestra, a mi papá le gusta una canción Siempre la pone todos los domingos ¿Una canción? ¿Qué canción? Pues es una que habla del chile ¿Del chile? Sí, del chile ¿Del chile? Sí ¿Del picante será? No, del chile No me acuerdo de esa canción ¿Cómo va? A ver, ¿quiere que le canto un pedacito? A ver Chile, ven en a contar cositas malas Maestra, pero sí, le, sí, le, sí, le, sí Pero es que mi papá le agachí por hecho, por la leche A ver, esponcito ¿Yo qué? ¿Yo qué? Tú que tienes el pelo hasta acá Supongo que tienes el cerebro más desarrollado que otros Gracias Y no puedes decir algo delicado para tu papá Un poema Un poema Una canción Padre querido Padre adorado Pásate Sena Que ya no tengo ropa ¡Eso no lo hizo! Pero sí No le da vergüenza Me está llamando cacú No sabe la letra Definitivamente no sabe Cuando le decimos algo a papá Es un poema Es un poema Es que le nazca del corazón Es una canción Pero no es un poema No te digas un poema Eso es algo fácil Padre, te quiero mucho Te quiero mucho El amor que siento por ti me arrastra Lástima que hoy te descubrí Que tengo una madrastra ¿Cómo le vas a decir a tu papá? Si tengo una madrastra No es problema de tu papá No es tuyo No, sí, es problema de él Además no, pero de tu papá Es de la madrastra No A ver, ratón ¿Qué, maestra? Mueve esas orejitas Piensa, piensa, piensa Y dime ¿Qué le digo? Un poema para tu papacito A ver Padre querido Padre adorado ¿Sabes qué te pareces a mi hermana? Pero ya no me das ni para la semana ¿Qué es tu poema? Tú ¿Yo qué? Tú ¿Yo qué? ¿Un poema para tu mamá? Tú que me diste la vida Tú que me diste tu amor Te agradezco este día Con todo mi corazón ¡Un abrazo! ¡Guau! ¡Esto! Así es un poema bonito ¿Qué es? No, más Si yo tuviera a mi papá en frente Le diría Padre, te quiero Padre, te amo Y sacaría un regalo No sé Juntaría dinero Pero le compraría algo ¿Qué es eso? Yo supongo que ya están juntando Para su regalo de papá ¿Usted tiene papá, maestra? ¿Claro que tengo papá? ¿En serio? ¿Claro que tengo papá? Yo también, maestra ¿Claro que eres de dinosaurio? ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡De girama, tí! A ver Es comín Yo he visto que no sales a comer Al recreo ¿Qué haces con tu dinero? Te digo la verdad ¿Lo estás juntando Para tu papá? No ¿Qué haces? Se quedó sin trabajo Mi papá ¿Se quedó sin trabajo Tu papá? Sí ¿Y qué le vas a dar Por su regalo? Lo mismo que él ¿Qué? Nada Ay Tú me vas a conseguir trabajo Se va a vender frutas Y charrón En tu familia ¿Qué? ¿Qué tiene que mantener? A ver Mironcito Este Tú Ay Qué bonito Niño ¿Tú qué le vas a dar A tu papá? Porque yo también veo Que tú estás juntando Tus moneditas Pero yo mi dinero No De eso no me dices El ahorro No me dices El dinero del mes pasado No pagaste tu cuota No pagaste nada Porque me dijiste Que era el regalo Para tu papá Pero es que el dinero Se lo doné A la casa El niño Jesús ¡Qué mierda! Pero acá está Jesús Aquí hay Jesús Este es muy fuerte Maestra A ver ratoncita Por último contigo ¿Qué le vas a dar De regalo a tu papi? Una pastilla Sí maestra Es que le doy Muchos dolores de cabeza Dice que ya no me aguanta No maestra Los dolores son por esto Miren Aquí la que pasa Que no estés No porque no se lo di yo Cuando sea el día del padre Es que darle amor Juntar algunos centavitos Y darle un detallito Nosotros sabemos Que con un regalo No compramos todo Lo que papá nos dio Pero bueno Desde André Payaso Al menos darle Una parte de afecto Por un regalito Una carterita Un celular Un seco Un regalo así Una tablet Una tablet Porque sea Para el papá ¿Tableta? Al dolor de cabeza maestra Una tablet No Una tablet 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 Bueno entonces ya saben El día del padre Ustedes van a correr Con un papito Lo abrazan Le dicen lo mucho Que le quieren Le dan su regalito Y al otro día vienen Y me cuentan Todo el esfuerzo ¡No! 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 Con el twist de mi colección Con el twist de mi colección ¡Vamos! ¡Abelazos!